Lo que más valoro de mi historia es que hoy puedo contarle. ¿Cómo dices que se llama ese cantante tan talentoso? José José, ese cantante va a hacer historia. La fama llegó de pronto, con sus excesos y mayor lucha. Pepe es un héroe, pero con el demonio del alcohol es mejor no meterse. Lo que le tengo miedo es que no lo podamos controlar, nos tenemos que apoyar entre tú y yo. La capacidad de amar es lo que nos mantiene vivos. Me voy a ir a Londres a estudiar. Pues yo no puedo vivir sin ti, Lucero. Soy Anel. Tú vas a ser mi perdición. La tal y la rara calle es, ¿te quieres casar conmigo? Mi vida ha sido levantarme una y otra vez, gracias a la música y al amor de mi público. Esta es mi historia. José José, la serie pronto. Por Telemundo. Por Telemundo.